Un bote varón bordones con la carga que no puede y es el pescado coro coro que entre las nazas se mueve Coro coro fresco, poca colorada, si le baja la cabeza te quedas en tu mano Si le baja la cabeza te quedas en tu mano Coro coro fresco, poca colorada Si le baja la cabeza te quedas en tu mano Si le baja la cabeza te quedas en tu mano Por la avenida San Luis viene la negra Teodora y su grito se confunde con el de otra vendedora Por la avenida San Luis viene la negra Teodora y su grito se confunde con el de otra vendedora Coro coro fresco, poca colorada, si le baja la cabeza te quedas en tu mano Si le baja la cabeza te quedas en tu mano Coro coro fresco, poca colorada Si le marcas la cabeza, carambita, te quedas en cumaná, pagosa Si le marcas la cabeza, te quedas en cumaná Unos dicen que el carite, otro que la lámpara rosa Pero el coro coro tiene la cabeza más sabrosa Unos dicen que el carite, otro que la lámpara rosa Pero el coro coro tiene la cabeza más sabrosa Coro coro fresco boca colorada Si le marcas la cabeza, te quedas en cumaná Si le marcas la cabeza, te quedas en cumaná Coro coro fresco boca colorada Si le marcas la cabeza, te quedas en cumaná, pagosa Si le marcas la cabeza, te quedas en cumaná En margarita el carite, pulibar, sapuara y oro En curiapo el moro y en cumaná el coro coro En margarita el carite, pulibar, sapuara y oro En Curiapu el morocotu y en Cumaná el coro, 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 ¡Gracias!